Para el Salón del Automóvil de Ginebra, el fabricante japonés Lexus ha centrado su exposición en el tema híbridos y ha presentado toda una nueva paleta de modelos impulsados con esta tecnología. El GS250, el modelo más potente GS450H con una propulsión híbrida completa y el GS350 con tracción integral. Tanto la carrocería como el interior de los nuevos GS han sido totalmente reestructurados. También se mostró nuevamente el estudio LFLC. Este concepto de auto deportivo también está impulsado por un sistema híbrido que está montado en la parte delantera y que impulsa el eje trasero. Lexus aún no ha dado a conocer si es que finalmente se producirá este modelo en serie. El remodelado SUV de Lexus, el RX450H, fue presentado a nivel mundial. Cuenta con un sistema de conducción deportivo y la opción de equipamiento F-Sport. Además, gracias a la potencia adicional del motor eléctrico, el ESP tarda un poco más en responder durante la conducción o si se pisa espontáneamente el pedal del acelerador. Gracias. 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 Gracias.